El Centro Comercial Plaza Mundo será la sede del Festival Teletón, encuentro que promete brindar entretenimiento para niños y adultos. Niños, jóvenes y adultos con discapacidad a que puedan superarse día con día. Es por esto que Plaza Mundo una vez más abre sus puertas al Festival Teletón. El evento será realizado este sábado 6 de febrero en el Parqueo Oriente del Centro Comercial, que iniciará a las 2 de la tarde. La entrada para poder disfrutar de este festival es una donación de 2 dólares. Fondos que contribuirán a la meta Teletón de este año, que será de 1.870.429 más 1 dólar, que serán destinados a los centros de rehabilitación ubicados en San Vicente, Sonsonate y Merliot. Entre los artistas invitados para el Festival Teletón están los siguientes. Tendremos al grupo La Calle, al grupo 3, Prueba de Sonido, al grupo Muscle, que también es parte del Gingle, del himno de Teletón. Tendremos a Chaca y Dres y como ya lo mencionaron, tendremos al elenco de A Todo o Nada. La Teletón 2016 se realizará este próximo 19 y 20 de febrero en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, SIFCO. Y si usted se preguntaba cuáles serán los cantantes invitados, aquí está la respuesta. Río Roma, Farruko, se habla también de Yair, se habla de Playa Limbo, entre algunos artistas que están ya negociando su participación en Teletón. Todos los años tenemos diferentes franjas, desde la inauguración, infantil, juvenil 1, juvenil 2 y cierre. Entonces hacemos un alojo y desalojo para que todas las personas que quieran ir puedan hacerlo. Tenemos una capacidad máxima de 8 mil personas en SIFCO, así que pueden acompañarnos. FUNTER atiende a más de 6 mil personas a través de su centro de rehabilitación. Del total, el 57% proviene de la zona rural y el 43% del área urbana. Para El Noticiero, Wendy Hernández.